¡Espera! ¡Como desee! ¡Es una buena inversión, Ethan! ¡Un momento, por favor! ¡Hasta la próxima! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te dije una habilidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asombroso! ¡Completado! ¿Quiere que elija yo en su lugar? Le compro esto porque creo en nosotros, ¿sabe? ¡Gracias por su patrocinio! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Dedique una habilidad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Asombroso! ¡Denigue una habilidad! ¡Completado! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Le compro esto porque creo en nosotros, ¿sabes? ¿Qué? No importa, todo listo. Gracias por su patrocinio. ¡Adelante! ¡Elige una habilidad! Voy a llegar a la acera. ¡Mi cuerpo! ¡No es... ¡Para! ¡Eres mi impresa! ¡Tío! ¡Vaya desastre me ha causado, Cassandra! ¡3, 2, 1, 2, 1! ¡Para! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Asombroso! ¡Completado! ¡Nuevo récord!